Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciaremos hoy hablando de la corta pero publicitada visita del secretario de Estado de la Casa Blanca, John Kerry, a Colombia. Kerry habló del proceso de paz, del narcotráfico y por supuesto de espionaje. John Kerry ratificó el compromiso de Estados Unidos con el proceso de paz con las FARC. Dijo que Washington seguirá espiando para proteger al mundo y muchas otras cosas. Sin embargo también muchos se preguntan ¿a qué vino realmente John Kerry a Colombia? Tema de debate esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque hablaremos de la controvertida propuesta del presidente de gobierno español Mariano Rajoy de eliminar las visas a los ciudadanos colombianos y peruanos. El gobierno de Mariano Rajoy va a solicitar a la Comisión Europea y a las demás estados del espacio Schengen que se retire a Colombia y a Perú de la lista negra de países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar. Como era de esperarse la Cancillería colombiana agradeció de inmediato y la Comisión Europea anunció que estudiaría en 2014 la propuesta. Y también esta noche hablaremos de la controversia que existe entre el Ministerio de Defensa y el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe con respecto a las cifras de seguridad en el país. Desde el uribismo afirman que se están maquillando los números. Diferencias en cifras de secuestros, homicidios, crímenes sexuales y hasta por el número de integrantes que tendrían las FARC en la actualidad tienen enfrentado al ministro de Defensa Pinzón y al ex viceministro Rafael Guarín quien hizo la denuncia. ¿Quién miente de los dos bandos? Vamos a debatirlo esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, al ex viceministro de Defensa Rafael Guarín, a Luis Celis, a Pedro Tauroni y al congresista Telésforo Pedraza. Señores, qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a empezar con Kerry, que es mejor que preguntarle a un internacionalista. Pedro, si miramos la visita, ustedes de afuera, viendo a qué viene John Kerry a Colombia, a qué viene en su opinión, o a qué vino a Colombia. A una cosa sencillísima, que es apoyar, a darle un apoyo internacional, Estados Unidos por supuesto, al proceso de paz que se está desarrollando, a las negociaciones que el gobierno de Juan Manuel Santos está haciendo con las FARC. O sea, a mí no me extrañaría en absoluto que hubiera habido alguna invitación por parte del presidente Santos o del gobierno de Juan Manuel Santos al gobierno de Estados Unidos para que viniera algún representante, que mejor que John Kerry, el secretario de Estado, para apoyar esos acuerdos de paz que se están desarrollando a cabo. Congresista, bienvenido. Muchas gracias. Usted que está en comisión, además de relaciones internacionales y todo lo demás, ¿cómo ve la visita? Corta, pero muchos dicen que fue efectiva. Vamos a ver qué sale de ahí del secretario de Estado, John Kerry. ¿Cuándo has visto que un presidente de los Estados Unidos, o un secretario de Estado de los Estados Unidos, o cualquiera, o otro secretario de los Estados Unidos se demore una semana en Colombia? Pero lo que sí tiene es una señal, Hassan. Esta es una demostración, primero, de la importancia y de la trascendencia que le dan los Estados Unidos a Colombia por su posición geopolítica, por su posición estratégica, por los vínculos tradicionales de amistad que hemos tenido con los Estados Unidos, por el fortalecimiento que se hizo con el expresidente Andrés Pastrana del Plan Colombia, lo que se continuó posteriormente, puede ser, ante los últimos gobiernos. Y, naturalmente, me parece que hay otro mensaje. Distensionar un poco la preocupación respecto de Snowden, porque, pues, como usted sabe, el espionaje en donde se señaló que Brasil y Colombia eran dos de los países, pues, y México, que estaban dentro del objetivo del espionaje de los Estados Unidos. De tal manera que a mí me parece, bajo todo punto de vista, muy positivo, la visita del secretario Kerry, porque, adicionalmente, recientemente tuvimos a John Biden, y, en fin, creo que hay muchos mensajes, muchos mensajes. Vamos a analizarlo a fondo. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo lo ve? Porque aquí están diciendo, ya, dice el congresista, el teléfono Pedraza, que de pronto lo despionaje, más o menos. Yo lo que creo es que es una visita siempre grata para Colombia que venga una persona como secretario de Estado, Kerry. Me parece que las declaraciones frente al proceso de paz son, en realidad, mucho a representación de la diplomacia norteamericana. Aquí hay un tema importante, le digo por mi experiencia como viceministro de Defensa cuando iba al Pentágono y tenía ruedas en el Departamento de Estado. Para los Estados Unidos es muy importante que en Colombia cese la violencia y se acabe la confrontación con los grupos armados ilegales. Por una razón, porque después del desastre en Afganistán y del desastre en Irak, Colombia es el único ejemplo posible de éxito para la política exterior norteamericana en materia de cooperación militar. Ese es el aspecto fundamental que hay. Sin embargo, más allá de eso, el señor Kerry, y Lucho me corregirá, no dijo nada sobre los elementos centrales para que ese proceso de paz realmente culmine bien y que son claves para las FARC. Por ejemplo, no dijo nada sobre la extradición. ¿Por qué? Porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a acceder a las solicitudes actuales de extradición. No dijo nada frente al tema de sinuntilidad y aliazón. Porque la extradición si la necesita, pues yo no estoy en el lado. Si me permite, representante, tampoco hizo un pronunciamiento sobre los delitos transnacionales como el narcotráfico, ni sobre los delitos que afectan a norteamericanos en Colombia al resultado de las lesiones de las FARC. Y esos elementos son indispensables. Por lo siguiente, representante, para que hagamos un debate con argumentos más que con impresiones. Porque los Estados Unidos no van a renunciar a las solicitudes de extradición, así nosotros les demos impunidad total a las FARC. ¿Usted está de acuerdo? No, pero es que con una cantidad de imprecisiones como las que dicen... ¿Como cuáles? Precíselas. ¿Precíselas? Uno primero, porque en una agenda, puntos, por ejemplo, señor, usted que estuvo viceministro, ¿para qué sirvió, qué hicieron ustedes respecto a la extradición que yo he cuestionado? Porque resulta que los colombianos son los que ponemos los muertos, ponemos la plata, ponemos los militares y los policías. Los señores que se dedican al narcotráfico producen la corrupción, se van a los Estados Unidos y están dos años y regresan aquí. Bien, dígame, ¿ustedes qué hicieron? Dígame, ¿qué hicieron? Extraditar gente, extraditar narcotraficantes. Continuar extraditando narcotraficantes. La diferencia, señor, es... Contéstame lo siguiente. Sí, los extraditamos por narcotraficantes. Y volverán a Colombia. Volverán a Colombia una vez paguen sus penas ya a aplicar la ley de justicia y paso al código penal. Además, en una agenda del secretario de Estado, al Tuso Sierra, un momentico, al Tuso Sierra, al Tuso Sierra los extraditaron, vuelve a Colombia y tiene que pagar conforme al código penal. ¿Cuándo ha visto que en una agenda, cuando viene un presidente o cuando viene un secretario de Estado, todo sale a la luz pública, ¿no? Salen los puntos más importantes. En este momento, por ejemplo, ¿qué es importante para Colombia? Los temas centrales para la paz no han sido tocados. La implementación del TLC con los Estados Unidos. Esos son los temas. Ese es un tema gordo, ese es un tema que es importante. Los temas centrales para la paz, desde la perspectiva de los FARC, no han sido tocados. En este momento, mientras estamos acá debatiendo, el presidente Juan Manuel Santos, y ya le doy la palabra también a Luis Elis, está hablando de algo importante y tiene que ver con la cúpula militar en Colombia. Veamos las declaraciones. Vamos a tratar de mejorar esa señal que nos está llegando en directo desde Casa de Nariño. Lucho, bienvenido. Bueno, no, yo creo que la visita de hoy es un hecho muy importante y sobre todo que el tema central fue la paz de Colombia. Yo creo que es un espaldarazo total a la política del presidente Juan Manuel Santos de dialogar, de sentarse, de buscar un acuerdo negociado. Y creo que lo dijo con todas las letras y en mayúsculas. Dijo, Estados Unidos apoyará el desarrollo del acuerdo que aquí ustedes construyan. Me parece que eso es un mensaje muy importante. O sea, Estados Unidos está diciendo, este es un asunto interno de la política colombiana. Si ustedes se ponen de acuerdo, Estados Unidos apoyará la implementación de ese acuerdo. Eso le dará tranquilidad también a los negociadores de las FARC en la base. Por supuesto. Yo creo que las FARC deben estar, digámoslo, tomando nota de esa visita, de esas palabras. Yo no coincido con los interrogantes que plantea Rafael porque realmente, bueno, son temas que están en la política de los Estados Unidos, pero me parece que Estados Unidos ha tomado una decisión y es el rumbo que Colombia tome, ese rumbo lo apoyaremos. Colombia tomó durante ocho años el rumbo de la derrota a las guerrillas. Como eso no fue posible, ¿cierto?, aunque sí están muy disminuidas y creo que hemos llegado a este momento luego de esos ocho años donde las FARC se convenció y tomó la decisión de ir seriamente a una mesa como lo está haciendo. Es decir, es decir, y lanzo la pregunta, pero también quiero que veamos declaraciones de John Kerry. Veamos primero las declaraciones del secretario de Estado, John Kerry. Yo sé que esto empezó de lleno con el presidente Uribe hace muchos años y durante muchos años el enfoque principal era sobre la seguridad, pero nosotros consideramos, como lo piensa también el presidente Santos, que Colombia ha llegado a un momento en el que su desarrollo y su seguridad y su comercio y su capacidad de gobernarse, que ya es importante empezar a considerar lo que será sostenible en el largo plazo. Y eso significa hallar la paz. Así que Estados Unidos apoyará el proceso de paz y no hay un presupuesto ni unas cifras que se hayan delimitado porque no hay un acuerdo específico sobre el cual podemos forjar ese plan, pero seguiremos profundamente comprometidos y brindando apoyo a Colombia en este proceso. Por eso consideramos que este es un camino muy positivo el que ha aprendido el presidente y seguiremos apoyándolo. Bueno, esas son las declaraciones. Ahora, yo se lo pregunto a ustedes de afuera porque lo decía Luis Celis. Él dice, y retomo sus palabras prácticamente, que los Estados Unidos respetaría la decisión soberana de Colombia de los acuerdos que se lleguen en la banca. Es que lo planteó Santos cuando se posesionó. Dijo, este es un tema de los colombianos, el tema de la paz, el tema de la paz. Y así lo está haciendo. ¿Usted cree lo mismo cuando, de una u otra manera, Rafael Guarín aquí dice, los Estados Unidos también tienen órdenes, extradición, o las puedes pedir en cualquier momento, sobre líderes de las FARC, que el día de mañana tengan participación política en Colombia? ¿Usted cree que los Estados Unidos se van a retractar de eso y va a decir no? No, en absoluto. No, no, no. ¿El gobierno firmó la paz en todos nosotros? No, 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 creo. ¿Por Rony cuenta nuevo? Una cosa es apoyar lo que puedo decir, las actuaciones del gobierno de Colombia, y otra cosa es dejar bajo la impunidad los crímenes y el narcotráfico ante esta gente. De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es porque, o sea, los últimos presidentes de Colombia, todos, excepto Uribe, todos han llevado a cabo negociaciones con las FARC, todos han sentado con las FARC. Y esta es la primera vez que Estados Unidos se apoya de una manera tan clara, tan concisa, tan contundente, estas negociaciones. Entonces, me gustaría, o sea, no entiendo el por qué ahora, y en otras ocasiones... ¿Qué dice el respecto? ¿Recuerdan ustedes que en el Caguán estuvo... En el Caguán, cuando se instalaron en enero, enero 9, ¿no es cierto? En el proceso de paz en el año 99, estuvo el embajador de los Estados Unidos, presente. Siempre ha estado presente. Aquí, la razón política, de política exterior, es la que mencioné, la que muchas veces expresaban en Estados Unidos, la necesidad de mostrar éxitos, porque realmente ni se llega a un proceso de paz en este momento, que implica la desmovilización de las FARC, gracias a esa cooperación que se inició con el presidente Pastrana, y me sonaba aquí el representante del teléfono, y a una política de seguridad efectiva. Un tema, antes de que abordemos TLC, porque quiero empezar a redondear ese tema también. Evidentemente, lo del espionaje jugó un factor. Bolivia y muchos países en la región están diciendo y están exigiendo respuestas claras de los Estados Unidos. La canciller María Ángel Orguín dijo que con las explicaciones que dio el secretario de Estado, John Kerry, quedó satisfecha. Y los Estados Unidos, ¿qué ha dicho? Que ellos van a continuar con esa política porque les garantiza que es necesaria su lucha contra el terrorismo. ¿Qué opina usted de esa declaración? Pues no, es que como lo dije aquí el otro día en un programa tuyo, Hassan, venir aquí hoy a ver, a llover sobre mojado, que es un escándalo lo que... Mire, la KGB, la KGB, en la época de la cortina de hierro. Y todos los países, los grandes países del mundo tienen sus organismos de espionaje. Y gracias realmente, independientemente del traspaso en ciertos puntos, por ejemplo, que haya violación en tema de la seguridad industrial de los países, eso me parece delicado. Pero me parece que gracias a esa tarea se ha evitado pues que el mundo pudiera asistir a tantos actos de vandalismo, de terrorismo, que si no hubiera sido por lo que ha hecho los Estados Unidos, probablemente hubieran cometido muchísimas más víctimas en Alemania, en Europa, pues muchísimos han sido detectados a través de esa cooperación. Tengo que ir a la pausa, porque también hay un tema importante que vamos a debatir de unidad, y es el cambio de las cúpulas militar en Colombia. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y estamos viendo al presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, con esa propuesta, esa misión también que ha querido emprender, de solicitar al bloque europeo que colombianos y peruanos no tengan más visa, por lo menos de corto tiempo. Pero antes de que vayamos a eso, porque no quiero dejar esto de lado, está pasando en este momento en Colombia, el tema de la locución presidencial tiene que ver con el cambio en la cúpula militar. Es decir, no se han anunciado los nombres, pero se sabe que el general Sergio Mantilla, quien se venía desempeñando como comandante del Ejército Nacional, saldría, habría cambios también en el comandante de la Armada, la Policía y la Fuerza Aérea. Ustedes me dirán si es malicioso pensar o no, pero que venga John Kerry un día y el mismo día cambie la cúpula militar, ¿eso tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Yo creo que es malicioso. Es malicioso. Yo creo que es malicioso. ¿Qué opina usted de esos cambios en la cúpula? ¿No todo iba muy bien con los militares? No, yo creo que son los relevos normales. Esta cúpula, si no estoy mal llevado, ya tres años, es durante todo el gobierno del presidente. Yo creo que son los ajustes normales de una institución tan compleja como son las... En el área yo estaba diciendo que extrañaban a Uribe, entonces uno no sabe, a veces no entiende que... Yo creo que sí hay también... Pero mira, Hassan, acuérdate que durante el gobierno del presidente Uribe, el relevo que hubo en la dirección general de la policía y se llevaron por delante no sé cuántos generales. De tal manera, pues, de que esto es muy normal. Esto uno no tiene por qué entrar a buscarle por allá pelos al gato, sino... Coincidieron las fechas. Como lo que tú dices, esto es una cosa normal. Yo creo que coincidieron las fechas, pero también hay una evaluación casi si no del presidente de la República. El presidente de la República no va a cambiar su generación si está satisfecho con los resultados que estos están produciendo. ¿Qué no lo cambia lo que está funcionando? Claro, exactamente, puro sentido común. El presidente ha dicho, por ejemplo, que se han logrado éxitos contra las FARC. Pero aquí, para darle satisfacción en los análisis a Lucho Seris, usted compara las cifras del último conteo del Ministerio de Defensa con las cifras dejadas en agosto del año 2010 por Juan Manuel Santos y el número es muy similar. Hay una diferencia de 80 o 100 miembros de las FARC. Es decir, el plan Espada Honor, que tenía unos propósitos de llegar al 50% de las FARC, reducir el 50% de las FARC, a diciembre de este año no está cumpliendo con su... Ese tema lo vamos a ampliar a continuación de este, porque quiero que hablemos de las cifras. Pero mire, acá hay un tema que usted conoce muy bien. Sí, depende de quién maneje las cifras. Vamos a ver eso, vamos a tener las dos partes. Este tema de la propuesta de Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, usted la conoce muy bien. Ahora, ¿cómo le parece esa propuesta? No, me parece extraordinaria. ¿Por qué razón, Hazal? Primero, porque estamos atravesando un proceso de buena amistad, de buena hermandad. Los europeos, yo acabo de estar recientemente en Alemania, que invitó el gobierno alemán, y tuve el privilegio de tener como oponente del TLC con la Unión Europea, tuve el privilegio de tener el día de la discusión del TLC, de la ponencia, en la comisión y en la plenaria, casi a todos los embajadores de la Unión Europea. Hoy todos están muy complacidos con Colombia, pero sobre todo, nos están mirando como lo que somos la inmensa mayoría de los colombianos, gente de bien, gente trabajadora. ¿Cómo era la relación? Sí, yo creo que hoy tenemos un excelente panorama, yo creo que finalmente eso sería, como te digo, el reconocimiento final a todo este esfuerzo y a este sacrificio que hemos hecho. Usted está de acuerdo, muchos hacen la crítica y la lanzan de esta manera. Este señor es de los que decía, Mariano Rajoy, España no necesita un rescate, no necesita rescate. Escándalo del caso Bárcenas y todo lo que tiene encima el PP en este momento en España. ¿No se cree que realmente lo que está diciendo Mariano Rajoy es pura retórica o lo que está diciendo tiene peso para sustentarlo y hacerlo realidad? Tiene todo el peso del mundo. Ahora mismo no le hace falta ningún tipo de política, denominémosla de esta manera populista, pues para hacerse amigo o para ganarse a lo mejor la confianza de los países latinoamericanos o a lo mejor para llevar la información hacia otro camino. No, 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 no hay ninguna razón. Los casos que has comentado, Hassan, el caso Bárcenas, por ejemplo, es un caso que está en un proceso ahora mismo, en un proceso judicial, y eso conllevará el tiempo que lleve. Pues a lo mejor después del verano seguramente se reiniciará y durará el tiempo que dure. Entonces ahora mismo no le hace falta. Lo que está claro es que, por ejemplo... Pero le están pidiendo que limita. El PSOE le está diciendo que lo normal, lo normal. Exactamente, o sea, es que eso no es nada raro. Ahora, en este sentido, usted sí cree que la Unión Europea, la comunidad Schengen, no hablemos de la eurozona porque eso no es con moneda, eso es el tema de tránsito. Sí. Esa unión de países verán con buenos ojos esta propuesta que, por supuesto, celebramos y que ojalá se vuelva realidad. Sería muy buena para los colombianos y peruanos. Yo creo que sí, yo creo que existen opciones serias. Es más, esta misma mañana el embajador español dijo que sí, que él confiaba y él lo veía con serias posibilidades. Pero es que el hecho de que ahora pedir que se le quite el visado tanto a colombianos como a peruanos no es más que la continuación de una petición que se hizo el año pasado a otros países de Latinoamérica. Se le quitó ya a México, se le quitó a Brasil, se le quitó a Argentina. Entonces, claro, ¿por qué? Eso que te demuestra que Latinoamérica, la situación económica geopolítica de Latinoamérica no es la misma que hace a lo mejor 20 años, 30 años. Ha mejorado muchísimo. Y que ahora son socios de Colombia también esos países, México, por ejemplo, Chile y demás. Me parece que hay que darle una bienvenida a este gesto porque hay que entenderlo también como un gesto de reciprocidad. Colombia está recibiendo muchos españoles. Resultado de una lamentable situación económica y social que está viviendo. Unos 27 mil ha aumentado considerablemente. Y están llegando, lo estamos recibiendo aquí con mucho afecto, están invirtiendo también en Colombia. Y nosotros creemos en esa población que viene de España. Además, yo tengo especial afecto porque estoy abecado en dos oportunidades en Madrid. Lo que hay que esperar es cuál es el ambiente en el seno de la Unión Europea, porque tiene que ser una aprobación de todos los países. ¿Y lo veo favorable? Esa es la pregunta que dicen muchos. Yo creo que pueden haber objeciones, aún preocupaciones derivadas del tema narcotráfico, de los temas de terrorismo, que podrían afectar esto. Pero en todo caso, hay que resaltar que es una iniciativa muy importante del gobierno español y que esto ayuda a ambientar y con una buena diplomacia yo creo que vamos a poder superar esos estatutos. Estará el grupo de parlamentarios que se opusieron al TLC con Colombia, porque allá hay un grupo de activistas que los promueven aquí algunas ONGs que están siempre encargados de hacerle mala atmósfera al país en el exterior. Pero la inmensa mayoría hoy de los gobiernos, lo digo inclusive por la propia embajadora de la Unión Europea, aquí por Tania, que es una excelente amiga de Colombia y que reconoció cuando yo hice ese reclamo en la discusión de esa ponencia que teníamos toda la razón. Porque mire usted, con los Estados Unidos, como le recordé, con la puesta en marcha del TLC, extendieron la visa a los colombianos no por cinco, sino por diez años. Hoy tenemos diez años con los Estados Unidos. De tal manera que si tenemos diez años con los Estados Unidos, ¿por qué razón necesitamos una visa por quince días? Yo no lo digo porque tengo la visa por cinco años, pero ¿por qué razón por quince días una gente que va a Europa tiene que pagar y dar los trámites? ¿Cómo lo viste? Yo coincido en que es una... Es favorable. Sí, es una maravillosa noticia. Yo creo que hay que, digámoslo, poner todo el optimismo de que eso se va a aprobar. Y me parece que es lo más sensato. Yo creo que las amenazas que menciona Rafael ya están funcionando en Europa desde el lado del narcotráfico. O sea, lo que entra y lo que se mueve y lo que circula de la ilegalidad colombiana ya está funcionando. Yo creo que eso no es un argumento para decir que no se ve y sería maravilloso poder ingresar a Europa. No, y es claro también, Rafael lo mencionaba, mientras está ocurriendo la crisis económica, América Latina para España ha sido una tabla de salvación. Argentina. En inversión, en todo lo demás. Dejemosle otro argumento ese, Hassan, que lo dejamos también consignado en la ponencia y lo dijimos allá. Usted no puede estar limitado, única y exclusivamente a ver cuánto nos venden y cuánto compramos, ¿cierto? No, sino que también tiene que ver sobre el tema del tránsito, del tránsito de ciudadanos, el tema de la homologación de los títulos, que es una cosa en la cual hemos avanzado, porque hay muchísimo, por ejemplo, el año pasado aprobamos un acuerdo con España para efectos de la homologación de los títulos de nuestros compatriotas que van a estudiar a España. Y así lo hemos hecho con el Reino Unido, porque eso es lo que tiene también sentido el tema de la integración. La petición de que se le quite el visado, en este caso a colombianos y a peruanos, no es más que una corroboración del Tratado de Libre Comercio, que hace muy poquito entró en funcionamiento, o sea, no es más que eso. Bueno, esperemos que para el 2014 esto se haga realidad. Vamos, conclusiones sobre este tema en 10 segundos. ¿Algo que quieras agregar, Rafael? No, bienvenido, bienvenido y esperemos que sea... Bueno, levante el visado. Pedro Tauroni, gracias por habernos acompañado. Bueno, encantado, verdadero placer. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de algo muy importante en Colombia. Tiene que haber sido una denuncia. Y son cifras, cifras del tema de seguridad que expide, por supuesto, el Ministerio de Defensa de Colombia y que algunos sectores consideran que están siendo manipuladas. Vamos a ver si eso es verdad. Regresamos, entonces. Regresamos a 360 y estamos viendo al señor Ministro de la Defensa, Pinzón. Ahora, aprovechando también porque se une a esta mesa César Estrepo, quien es director de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, César. Buenas noches. Vamos a hablar de cifras, pero también quiero preguntarles, porque ya tengo los datos completos de lo que fue la alocución presidencial, y preguntarle a dos personas, y a un congresista también, que conocen muy bien el tema de lo que es la defensa de este país, porque usted fue viceministro también de Defensa. ¿Cómo ve la cúpula? Mire, el general Leonardo Barrero, ¿será el nuevo comandante de las Fuerzas Militares? Muy bien, general. La persona tal vez más antigua en el ejército, activo. Una persona que tuvo a su responsabilidad bajo el gobierno del presidente Uribe del Cauca, un teatro de guerra. Una persona que entiende la confrontación no solamente en el plano militar, sino también en el plano de la consolidación y de la construcción de legitimidad. Creo que es una muy buena decisión. Usted me imagina que también lo celebra. Todas las decisiones del gobierno son las correctas. Ahora, está el general Rodolfo Palomino, nombrado como director de la Policía Nacional. También está el general Hugo Acosta, como jefe del Estado Mayor Comunicado de las Fuerzas Militarias. Este, ahí está. Ahí lo conoce una persona que está al frente de la seguridad ciudadana antes del tema... Fue comandante de la transito de Bogotá. También, muy bueno, es muy conocido. El general Guillermo León, nombrado como nuevo comandante de la Fuerza Aérea. Y el comando de la Armada llega al almirante Hernando Wills. Esos son los nombres. Esos son todos, una persona que llega a ser general de tres soles o de cuatro soles. Son gente que tiene un náritu indiscutible para no ser general de cuatro. Porque son las personas que están al frente de la seguridad de este país y a lo mejor las sueltas. Ahora, vamos a las cifras. ¿Y por qué las cifras? Porque acá hay un tema fundamental. El Ministerio de Defensa expide unas cifras de seguridad en diferentes aspectos. ¿Por qué lo hace? Lo hace por diferentes razones. Porque el Congreso las necesita para evaluar cómo están funcionando las políticas, etcétera, etcétera. Rafael, usted ha dicho que esas cifras de los últimos años, del 2012 al 2013, que ha expedido el Ministerio de Defensa, esas cifras no concuerdan. Hay dos casos a los que ahora nos referimos y creo que aquí celebro que esté César que nos pueda aclarar este tema. Abril de 2012 y abril de 2013. Pero igual sucede en las cifras de junio de 2012 y junio de 2013. Y los tenemos a los televidentes. El Ministerio de Defensa ha venido sacando periódicamente unos informes. Son informes consolidados, estadísticos, sobre los delitos y sobre los éxitos de la política de seguridad o de los retrocesos. Se supone que cada año tiene un periodo que se compara con el mismo periodo del año anterior. En este caso, ¿qué es lo que hemos encontrado? Tanto en abril de 2013 como en junio de 2013, que es el último informe que conozco. En ambos casos, la cifra de los delitos como homicidio común, actos de terrorismo, delitos sexuales, hurto de vehículos, hurto común y otros, correspondiente al periodo de enero-abril o enero-junio de 2012, aparece modificada para efectos del informe abril y junio de 2013. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que se utiliza políticamente, esto no es un problema de los técnicos, sino de los políticos, y por esto es un debate político, para terminar induciendo a error y mostrando resultados que en la realidad no tienen el alcance que aparentan en las cifras. Matrizando, es decir, es tener unas cifras y decir que se ha mejorado en seguridad. Le doy un ejemplo, le doy un ejemplo, homicidio común, el último dato de junio. En junio de 2012, la ficha del Ministerio de Defensa dice 6.782, pero la ficha de junio de 2013, citando a junio de 2012, señala 7.143. ¿Por qué es importante? Porque el Ministerio de Defensa señala que lo que hay es un aumento del 3% cuando en realidad el aumento es del 8.4%. Y así en cada uno de los casos. Mire este, que es un caso absurdo. Hurto de vehículos, 2012, junio, 11.453 casos. Pero ¿qué pasa? Que en junio de 2013, la cifra que se cita del año anterior no es la de 12.453, sino de 15.837, un aumento de 4.384. ¿Qué determina en qué? En que el gobierno dice que hay una disminución del 16% en este año, cuando la realidad es que hay un aumento de 1.823 casos que equivale a 16%. Aquí está el director de estudios estratégicos del Ministerio de Defensa, César. ¿Qué dice usted al respecto? César, muchas gracias. Es muy importante esta invitación para hacer claridad sobre este asunto, porque cuando se habla de estadísticas en el marco de los asuntos de gobierno, es un asunto que hay que dejarlo lejos de la política. Es muy peligroso entrar a discutir sobre algunas posibilidades de intervenir esto de manera políticamente, en la medida que esto responde a metodologías que tienen 10, 15 años de antigüedad. La recolección de cifras tiene una metodologías muy sólidas, que no varían, y adicionalmente unos actores que están muy bien identificados, unos procesos que duran un tiempo, los cuales no son intervenidos. En esa medida puedo decirle algo al país de manera determinante y categórica. El Ministerio de Defensa no produce información. El Ministerio de Defensa lo único que hace es reportar lo que las fuerzas, la Policía Nacional y las fuerzas militares, producen en el campo operacional al país, y adicionalmente generar la información que se necesita para la toma de decisiones. Se imaginarán ustedes que los más interesados en que la información sea la que es, es el Ministerio de Defensa. La preocupación del doctor Guarín al respecto de la diferencia en los números, tiene una explicación metodológica detrás. Aquí, como les digo, yo soy un técnico, estoy allá adentro, responsable de observar que la metodología se está aplicando continuamente. ¿Se aplica la metodología y cómo se acaba? Exactamente. Puedo explicar fácilmente qué es lo que ocurre. En Colombia, un ciudadano tiene posibilidad de presentar una denuncia durante seis meses. Es decir, que si a usted, Hassan, le pasa hoy algo, usted tiene hasta seis meses para ir a poner esa denuncia. Si usted va y me pone esa denuncia cinco meses después, yo no puedo evitar que usted, registrar la denuncia que usted pone, yo no le puedo negar ese derecho. ¿Cuál es la diferencia de la información que el doctor Guarín ha identificado? No hay que hablar aquí ni de fraudes, ni de cambio de información, ni nada de estas cosas. No es nada diferente a que la cifra que él identificó en ese slide, en 2012, cuando reportamos, era un cierre a 31 de abril. Yo tomo al doctor Guarín como referencia al análisis que usted hizo. Entonces, al cierre del 31 de abril, nosotros pedimos que nos reporten y nos reportan lo que pasó hasta ese día, lo que logró entrar a la base de datos. ¿Qué son esos datos? Eso se recorrió, eso es lo que se presentó. Sí. No obstante, eso no muere ahí. Durante todo el tiempo subsiguiente, estoy hablando en el término de denuncia, yo tengo hasta seis meses, un ciudadano tiene hasta seis meses para presentar la denuncia. Entonces, todo lo que entra durante los seis meses subsiguientes, yo lo tengo que ir subiendo. Ahora, políticamente, se lo pregunto al revés y abro el debate a la mesa también. Cuando se rinde un informe, por ejemplo, de resultados, y se dice, estas son las cifras, esa explicación no la da, lo que dicen es, hay una mejora. Hay una mejora sustancial en punto por punto. No, es que yo no puedo entrar a una discusión política, yo solo puedo hablar desde el punto de vista metodológico. Ahora, desde el punto de vista hay una observación, en razón es lo de las periódicas denuncias que se hacen, pero, por ejemplo, en el caso del homicidio común, no son seis meses, hay un levantamiento, hay una judicial... Ok, pero en eso sí se puede dar una explicación, doctor Barín, en el homicidio, y creo que en el caso de homicidio, sí, el asunto es mucho más evidente, digamos, en las metodologías. Hay una discusión, doctor Pedraza, usted recordará históricamente la discusión entre por qué la cifra de medicina legal es diferente a la cifra que daba la Policía Nacional en términos de homicidio. Entonces, aquí hay unas visiones misionales, porque la medicina legal ve este asunto como un asunto epidemiológico, mientras que la policía lo ve como un asunto criminal. Y si entrara un tercer factor ahí, que lo que es calidad nacional, lo vería desde el punto de vista judicial. ¿Qué ha hecho, no el gobierno, porque es que esto viene desde el gobierno anterior, el Estado colombiano para mejorar el registro de los casos de esto? Es construir unas mesas de consolidación de información en el ámbito local y en el ámbito nacional. Yo, por ejemplo, le anuncio una cosa. Entre julio y agosto de lo que está terminando, se están realizando las mesas de consolidación de información en el ámbito nacional, medicina legal, policía nacional, para ver qué quedó por fuera en términos de homicidio. Todo consolidado. Claro, pero mensualmente se hace, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá se reúnen la Fiscalía General de la Nación, medicina legal y la policía metropolitana a mirar al final de cada mes qué casos no quedaron localizados. Déjenme terminarles una cosa. Pero cuando hago la mesa de consolidación al final del mes, no me quedo solo eso. Yo vuelvo y hago la mesa el próximo mes y puede llegar alguna de estas instituciones y decir, mire, este caso nos entró tarde y nos entró tarde y hay que registrarlo. Estoy hablando de Bogotá, que es el lugar más avanzado tecnológicamente como los otros tengados. Ahora háblenme de otros lugares del país donde no hay cubrimiento de medicina legal, uno, o donde no hay suficientes medios tecnológicos. Entonces, esta discusión se reduce a un asunto netamente metodológico. Y le voy a decir algo más. Cuando el doctor Guarín trabajó en el Ministerio de Defensa, yo ya era director de estudios estratégicos y yo presentaba las mismas cifras. Yo quiero decirle, en el año 2010, que el doctor Guarín fue ministro, viceministro de Defensa, ocurrieron las mismas diferencias. Exactamente. Exactamente. Y en el año 2011 lo mismo. Y en el año 2007, que no era este gobierno. ¿Y qué hizo usted, Rafael? Pues la cosa es muy sencilla. El problema es la manipulación de las cifras en términos políticos. Ese es el tema. Porque lo que hace César aquí es decir desde el punto de vista estrictamente metodológico y da una argumentación. Pero desde el punto de vista estrictamente político, ¿no es cierto? Esa argumentación nunca se le explica a los ciudadanos y lo que se hace es utilizar las cifras para dar falsos positivos de resultados, que es lo que está pasando ahora. En el caso nuestro, y lo voy a contestar, y en el caso nuestro, no entiendo. ¿Por qué no? Pero permítame, porque es que yo... Claro, que son falsos positivos. En términos de propaganda política, César, no hay que determinar. En términos de propaganda política, le están vendiendo a los ciudadanos una cosa que no es cierta. Aquí no podemos hablar de los falsos positivos. Los hombres y ustedes fueron los que lo inventaron. Yo los compartí. Yo los compartí. Yo los compartí. Utilizar aquí, términos de falsos positivos, me parece que es gravísimo. Y me parece que es gravísimo porque cuando se utilizan las estadísticas, que son los resultados de lo que más de 430 mil hombres y mujeres hacen en el día y noche en este país, es que son personas que sacrifican su vida y su familia por estar produciendo estos resultados. Lo que digan que son falsos positivos es gravísimo. Aquí no hay falsos positivos y le voy a explicar la razón principal por lo que no. Cada uno de esos informes que publica mi oficina, cada uno de esos informes que refleja los resultados operacionales de las fuerzas, tiene una nota abajo que es clarísima, que dice información sujeta a modificación y actualización. Continuamente. Nunca el gobierno nacional, nunca el ministro... Se me ha dicho esta información cerrada. Es que las variaciones, César, me da pena, pero es que las variaciones no pueden ser, por ejemplo, un delito visual, 2.083 casos. En el caso de hurto común, 6.899 casos. Es que estamos hablando de hurto de vehículos, una variación de 4.384 casos. Eso es una variación, pero no es una variación. Y dos, aquí lo que hay es, y santo lo tiene que decir con claridad, el 20 de julio, el 7 de agosto, los señaló, aquí hay un país que avanza con base en cifras y hechos. Y los hechos es que las encuestas rechazan la reelección y las cifras resultan que no se le hacen a la realidad. Termino, porque lo que aquí está diciendo, César, es que el informe de junio de 2013, no es el informe de junio de 2013, porque durante seis meses se va a cambiar. A mí se me parece que el debate es un debate político. Yo en eso coincido con Rafael, es el único que coincido. De ahí para allá estoy totalmente de acuerdo. Porque a mí lo que me parece es que el uribismo lo que está diciendo es que después del 7 de agosto del 2010, este país se fue al traste y está muy mal y todo es pésimo, todo es terrible. Que estas Fuerzas Armadas que hicieron tanto durante ocho años, ahora están en huelga, no tienen apoyo, no tienen respaldo, están desmoralizadas. Toda esa argumentación, que es una argumentación política para descalificar este gobierno y el esfuerzo de negociación de paz que el uribismo no comparte, me parece que es un tema en el cual el país tiene que estar claro. O sea, el uribismo lo que nos está diciendo es que todo está peor, ¿cierto?, y que esto no está bien. Y me parece que las cifras están demostrando que aquí hay temas no resueltos. Digamos que todos los temas en los indicadores sean peores ahora. Entonces, eso no descalifica este esfuerzo. Eso incluye la percepción en seguridad, por ejemplo. Correcto, correcto. Yo creo que aquí lo que hay que decir es, estamos abocados a un camino, ¿cierto?, donde la prioridad es cerrar el conflicto armado, ¿cierto?, vía negociaciones. Eso no va a resolver todos los problemas del país, pero sí va a resolver temas importantes y nos va a permitir concentrarnos en otros temas. Eso es lo que el uribismo no comparte. El uribismo lo que quiere es la derrota que no pudo. El uribismo no pudo derrotar a la guerrilla. Entonces, es un tema políticamente, es un tema de si las cifras son... Mucho bien, repito las palabras o no, Hazán, repito las palabras que... Repito las palabras del presidente. Veámoslo, veámoslo. Aquí estamos debatiendo algo que es parte de un informe, un informe sobre el cual tiene unos números y unos resultados. La pregunta que hay es la misma pregunta inicial. Rafael Guarín, que ha estado como viceministro de Defensa de Colombia, que ya ha visto las cifras que ha trabajado con usted, dice, esos resultados están de alguna forma... Es que no lo están ratificando, César, porque dice que se tienen que ajustar. ¿Cuál es el problema? El problema es el uso político del estado del gobierno. El presidente inicia la rendición de cuentas el pasado 29 de julio, diciendo que la rendición de cuentas es fundamental para una democracia y elemento de transparencia. Pero presentan unas cifras y no hacen las albedades o no hacen las declaraciones que vienen a la ley para engañar a los colombianos, diciéndoles a vosotros. Doctor Guarín, lo que ha habido plantear, la verdad, aquí en esto es un debate evidentemente político. Sí, porque usted aspira a estar en la lista del Senado de la República, etc. Yo acompaño al presidente Uribe. Es correcto. Y entonces, las cifras que ha dado el presidente... No, no. Yo estuve, doctor, en el Congreso Nacional, como usted sabe, y no he pasado tan desapercibido, ¿no es cierto? Entonces, recuerdo al presidente Uribe mostrando pues todos sus resultados en materia de orden público y tal. Recuerdo cuando me quiso convencer de que ya tenía la culebra casi estipada. Entonces, no vengamos... Mira, es que a mí me parece, como aquí lo han dicho ahora... Empecemos a realizar, no quiero la pausa. No, no, es que me parece que este tipo de cosas lo que hacen es estimular un gran esfuerzo que han venido haciendo nuestras fuerzas militares. No, no. No, no. Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa y abro con usted. Le doy la palabra inmediatamente apenas entendemos de la pausa, que es obligatoria. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360, estamos viendo las imágenes también del ministro de la Defensa Pinzón. Bueno, César, usted quería hablar, si me tocó interrumpirlo, porque íbamos a la pausa. Tiene la palabra. Gracias. Yo quiero continuar diciendo que esto es el uso de un asunto metodológico y técnico bastante complejo, además porque la estadística no es de consumo general. Quiero decir, como un traslado hasta la política. Esto lo usa el ministerio para la toma de decisiones. Podría decir, por ejemplo, el doctor Guarín hacía la crítica sobre la cifra de secuestro, dentro de todas las que critica. La cifra de secuestro se construye con una mesa en la que participa la Fiscalía General de la Nación, los gablas militares y los gablas judiciales. Y País Libre mensualmente recibe ese reporte. Mensualmente. Nunca lo ha dejado de recibir. Ellos lo utilizan permanente. Sí, sí, sí. Y la Fiscalía General de la Nación, ahora que esto es proceso de víctimas y todo eso, nos pide información continuamente. Mi oficina, la oficina que está a mi cargo, emite información pública, porque además, a la usanza de la Constitución Nacional, los derechos de petición llegan diariamente entregando información, a la cual el ministerio no se puede negar y no es su interés. Su interés es ser transparente. Miren, yo quiero, como les decía, esto es un asunto metodológico. Pero acerca del debate político, quiero hacer una explicación chiquita. Al final del año pasado, la cifra de acciones subversivas y acciones terroristas en el país aumentó. Y el Ministerio de Defensa Nacional y el Gobierno Nacional no tuvo ningún problema en salir a reconocer que habían aumentado y buscar la explicación, obviamente, de por qué eso estaba pasando. Hoy no es el día de explicar la razón por qué eso aumentó, pero aumentó. Y el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional han sido claros. Solo han hecho un inicio. Transparencia, calidad y confiabilidad en la información. Eso es una regla general. El doctor Guarín trabajó en el Ministerio de Defensa en este gobierno, en el que transparencia, calidad y confiabilidad en la información era también una norma de la información. Miren, varias cosas. Primero, es que se le olvida a César que el Presidente de la República el 1 de enero salió a decir que el país estaba mejor en seguridad que el 1 de enero anterior. Nunca aceptó que los datos terroristas no han aumentado ni ningún tipo de delincuencia. Segundo, es que aquí va una cosa muy curiosa y importante que los colombianos lo conozcan. Siempre sacaba mensualmente, periódicamente, las estadísticas y se colgaban en la página web del Ministerio de Defensa. Pero, oh curiosidad, mes de noviembre, mes de diciembre, mes de enero y mes de febrero no lo hizo el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque era el corte de cuentas. Esa transparencia a la cual usted habla nunca se dio. Y tercero, y tercero, no, no estaba en el Ministerio de Defensa. La información de seguridad y defensa del país ha estado disponible. No estaba en el Ministerio de Defensa. Y segundo, le voy a decir, los cortes que se hacen en este país, a final de año cerramos el año, pero el gobierno hace rendición de cuentas continuamente. Acaba de hacer rendición de cuentas, el Ministerio de Defensa recibe en los septiembres. Con cifras que no corresponden a la realidad. Si usted sigue insistiendo que cifra falsa, las cifras que se dan en el Ministerio, cuando sea Ministro de Defensa, también. Pues entonces fue que usted nos dio a un cifra falsa, no. No, señor, porque usted nunca dijera que las cifras no corresponden a la realidad. Ustedes nunca dijero que corresponden a la realidad. Usted está siendo muy irrespetuoso y muy responsable, porque yo sí quiero decir algo acá. Es muy responsable utilizar la información estadística de un país para hacer política. La discusión se puede hacer del tema... No, no, no. No, no, no. Doctor Juan, déjeme tenerla. ¿Ustedes quieren engañar al país dándole cifras falsas y quieren que no haya debate político? No, no, no. El control democrático en el Congreso se hace las cifras falsas. Sobre la discusión metodológica se demuestra... Acabo de hacer una explicación que usted venía, se completa sobre el homicidio, sobre el secuestro, variaciones de 4.000 casos de hortovehículos, 4.000 personas que fueron robadas, no lo denunciaron inmediatamente. Ustedes quieren voz a los colombianos, no engañen a los colombianos, díganle a la verdad a los colombianos, no vayan a una rendición de cuentas con cifras falsas. La explicación metodológica es absolutamente clara. Usted, su explicación metodológica, lo que dice, es que las cifras de hoy no son, no son, en ningún momento no son. En este momento, en este momento, estas son las posiciones. Ustedes del otro lado de la mesa, ¿cómo ven la variante? No, a mí me parece que... Aquí está la explicación metodológica y está el debate político. No, yo creo que estamos en una... Ahora, ¿usted cree que sobre estas cifras, sobre estos informes, y como lo dice César, no se debería, por ejemplo, de dar un debate político sobre esa información que es relevante? Sí, no, a mí me parece que estamos en una controversia política, digámoslo, natural, en la cual, digámoslo, el uribismo en el cual se ascribe Rafael, tiene una argumentación que dice que todo ha empeorado. Y me parece que eso no es así. Yo creo que lo que estamos evidenciando es que hay temas delicados del país, ¿cierto? Y que en el fondo, yo creo que la discusión no es si esto sube o baja, sino cuáles son las soluciones de fondo que le vamos a dar a temas trascendentales en este momento. Yo creo que eso es lo que debemos enfocarnos. Y me parece que el país, mayoritariamente, ¿cierto? está enfocado en que el escenario de la negociación es el mejor escenario y es el que nos va a permitir avanzar. Y ahí vamos a ver las cifras. Yo creo que, yo comparto que las cifras son para la controversia política, o sea, pero lo que yo sí creo que no se debe decir es que el ministerio está maquillando las cifras, porque eso sí es muy grave, es muy delicado, y eso no... Acá hay un elemento y tiene que ver con la percepción de seguridad y con lo que se ha mostrado. A 360 de Cabral Noticias llegó un video, y ese video tiene que ver, por supuesto, me salgo un poco del tema, pero tiene que ver con la defensa nacional del país. El 20 de julio todos fuimos presentes de lo que fue ese discurso del presidente del desfile militar, pero al mismo tiempo soldados fueron masacrados por las FARC en Tame, en Arauca, y este video es muestra de cómo las FARC filmó ese operativo, esa emboscada, donde murieron varios militares colombianos. Quiero que veamos un extracto, porque el día de mañana lo vamos a mostrar completo, sin edición, en 360. Veamos el video. Fusiles 556-7, ametralladora tipo comando 1, mortero 61, MGL-1, Equipos de campaña 15, radio de comunicación PRC-1, cascos 10, bombas de mortero 7. Como Bolívar Galán, ya volvió a cargar, bomba llanto y dolor de la patria, somos pueblos que van tras de la libertad, construyendo la senda de paz. ¡Comandante Jorge Suárez Briseño! ¡Brisen! 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 Estas son imágenes, extractos del video, y Luis C. fue el primero que pidió la palabra, además porque dice, ese video no es de ahí, es de otro lado. Tiene la palabra. No, no, es un video, yo lo vi referenciado como una operación militar de la FARC en 2012 en Tame, una vereda caño verde, algo así. Pero a mí me parece que lo que se ha mostrado en los medios como la prueba de la crueldad y de la... Pues me parece que eso no corresponde a la realidad. Todos los ejércitos del mundo, regulares e irregulares, hacen documentación de sus operaciones militares como parte de su estrategia de comunicación. Entonces, a mí me parece que, digamos, si este es el video en el cual se quiere mostrar la crueldad y tal de las FARC, pues yo creo que ahí no hay nada más allá, ¿cierto? Nada de nuevo. Me parece que, por ejemplo, el video que mostró Canal Capital hace dos semanas, de este reportero, Langloa, donde estando con una tropa del ejército y ver... El documental. Eso me parece que es el drama de la guerra, me parece que esas son las cosas y que verlo en esa forma impacta. Pero me parece que es una cosa que yo diría que no hay que tomarlo, pues como la prueba reina de la crueldad de las FARC. Ahí está. Vamos a la conclusión. No, pero eso sí, pues con perdón tuyo, desconocer que las FARC a lo largo de su historial no han sido crueles. Basta simple y llanamente ver los videos, por ejemplo, que mandaban como las pruebas cuando tenían todos estos secuestrados en las condiciones y que hacía ese bárbaro del tal Jojo y toda esa manada de bandidos, ¿no? De tal manera que esto no es extraño que hubiera podido pasar exactamente. Si lo que las FARC querían era mandar un mensaje al gobierno diciendo, mire, aquí estamos vivos, me parece que lo único que está presentando frente al mundo es que aquí no podrá haber para ciertos tipos de delitos impunidad, porque cada día lo que el país entonces está reclamando... Me queda menos de un minuto. Exactamente. Y quiero las conclusiones. César, ¿cuáles son las conclusiones sobre todo frente al tema de los informes y los supuestos? Gracias. Los resultados están. 45 miembros de primero, segundo y tercer nivel de las FARC han sido neutralizados en lo que va del gobierno. Las FARC cada vez concentran más sus actividades en zonas muy específicas. Decir que hay fraude en la información del Ministerio de Defensa, que hay más guillaje en la información del Ministerio de Defensa, es una imprecisión absolutamente irresponsable. La información del Ministerio de Defensa es tal cual se produce. Ahí están los puntos. Quedan 20 segundos y le damos por la verdad. Aquí le quiero agradecer a los colombianos y convencerlos de que, por ejemplo, es lo mismo, y que no hay engaño, cuando se dice en los datos del Ministerio de Defensa que el hurto de vehículos bajó un 16%, cuando la misma cifra demuestra que lo que hubo fue un aumento del 16%. Quieren convencernos de que, politológicamente, las personas se demoran, en este caso, de hurtos de vehículos, 4.384 personas que fueron objeto de hurto seis meses desde el denunciar ese caso. Los colombianos no somos bobos y sabemos lo que está manipulando por el discurso político. Quiero agradecerles a todos, por supuesto, Luis Celis, como siempre, Rafael Guarín, César Restrepo también, muy amable y cogresista a teléfono. Pero gracias por aceptar la invitación. Vamos a tener muchos debates. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!